felicidad, plenitud, éxito y por qué y también pues aquellos en los que sufriste más y por qué y yo creo que de esa reflexión personal alimentada con los ojos de los demás surgen inputs muy importantes para tomar decisiones yo creo que evidentemente hay un montón de gente a la que aprender todo el mundo, todo el mundo puedes aprender pero si me preguntas de alguien yo invitaría a todo el mundo que escriba hasta el día de hoy qué ha hecho y por qué y que explore las razones para estar un poco más cerca de encontrar su mejor versión pues no, la verdad es que no me ha descolocado me ha parecido muy muy interesante como respuesta sorprendente también pero muy interesante igual que me ha parecido interesantísima esta charla de hoy este lunes inspirador me quedo con varias cosas la primera que no hay que esperar a tener un susto ya sea bueno o malo para replantearse uno bueno, hacia dónde está yendo que igual está yendo bien pero igual no y hay que recolocar un poco las cosas y también que cuando uno tiene una convicción real no hay quien le pare exacto, yo creo que ha sido un podcast muy interesante yo me voy a quedar con la última respuesta esta idea de hacer nuestra autobiografía que parece ser algo muy sencillo pero que después nos cuesta muchísimo es un proceso complicadísimo cuánto tiempo dedicamos a miles de cosas y luego no tenemos un minuto para pensar sobre nuestra vida así que yo me quedaría con esta idea que has compartido Joan aparte de todo el resto de información que ha sido muy interesante de pararnos un momentito reflexionar sobre nuestra vida apuntar lo que nos ha gustado lo que no y a partir de aquí mirar al futuro con ganas, con optimismo y con ilusión como hacéis tú siempre gracias eso es, gracias a vosotros un placer lunes inspiradores y a partir de aquí mirar al futuro buenas tardes soy Javier Escudero mortal periodista o mortal redactor de la revista Emprendedores y bueno lo que os vengo a contar hoy a ver tengo una noticia buena y otra mala entonces la buena o la mala depende de cómo se mire es que no voy a contar 30 errores ni 30 consejos voy a hablar más de 30 y más de 40 y 50 errores y consejos no son consejos que yo doy porque yo no soy quien para dar un consejo yo únicamente me dedico a entrevistar a emprendedores como vosotros y a que me cuente sus experiencias y luego a transmitírselas a otros entonces lo que voy a contar son experiencias que me han contado a mí a lo largo de todos estos años con lo que he tenido suerte de entrevistar a cientos de emprendedores de todo tipo de diferentes áreas de actividad expertos de diferentes pelajes ese tipo de experiencias que me han contado y la que le vamos contando la hemos ido contando la llevamos contando durante todos estos 14-15 años de la revista muchas de esas cosas las he plasmado aquí a mí en principio me ha tocado hablar digo me ha tocado porque siempre en el reparto de los compañeros me toca siempre a mí la parte más árida que es la que la gente suele correr y salir y esas cosas entonces si tenéis prisa y pues yo prefiero que vengáis traigáis una manta agua y cosas de esas porque va a ser un tema espesito o sea que poco divertido nos vamos a reír poco sobre todo porque vamos a hablar de temas de finanzas y de errores y que son cosas muy bonitas para los emprendedores la verdad es que luego la gente no suele sonreír cuando se habla de estos temas pero bueno bueno antes de empezar a ver hay un grupo todos los que estéis aquí si podéis participar yo creo que sí porque es muy divertido bueno divertido entre comillas si es que tienes algo de diversión es que entréis en Linkedin los que estéis en Linkedin únicamente suscribiros a este grupo de Linkedin de Euskadi Emprende y los que no bueno pues entrar en Linkedin que es sencillo y se va a activar el grupo el grupo ya está activado pero a partir de mañana empezaremos un poco a mí lo que me gustaría es que empezaréis a meter cosas aquí pues a hacer preguntas entre vosotros o sea que no me las hayáis a mí directamente porque en primer lugar yo no soy consultor ni soy asesor de nada pero sí me gustaría que compartiéramos experiencias de dudas que tengáis de cosas que os puedan surgir y no sólo que yo en la experiencia que puedo tener de haber hablado con emprendedores os pueda ayudar entre comillas sino que muchos de vosotros que seguro que tenéis muchas más experiencias que yo podéis ayudar a otros ¿vale? porque yo creo lo importante de este tipo de encuentros y eventos es de compartir experiencias ¿vale? entonces bueno os animo a que entréis en lo del grupo de Linkedin ¿vale? de Euskadi Emprende y bueno pues a partir ya te digo mañana empezaremos a colgar contenidos y demás y cosas de estas y cualquier duda que tengáis pues se puede comentar a través de ahí pero que sean dudas en grupo más que personales y directas ¿vale? bueno a ver llevamos tiempo o sea lleva mucho tiempo hablando ¿no? de si emprender es la solución a los problemas ¿no? a todos los problemas que existen es decir bueno pues ahora emprendo y ya está y todo solucionado ¿no? yo creo que voy a tirar la primera piedra sobre mí ¿no? que es que yo creo que emprender no es la solución a los problemas ¿vale? hay otras opciones antes de emprender pero yo creo que emprender no es la solución sobre todo no es la solución si se hace a cualquier precio y esto que parece que es un comentario sencillo ¿no? hay muchos emprendedores muchos muchos emprendedores que emprenden a cualquier precio ¿vale? yo conozco casos de empresas entre comillas que en menos de un año han cerrado han abierto y han cerrado en menos de un año ¿no? y entonces muchas de estas empresas o muchos de estos emprendedores la queja que ellos dicen es bueno pues el mercado estamos en crisis no hay clientes no me pagan ¿no? me han dejado de pagar en un año cualquier negocio que empieza y acaba antes de un año y ha cerrado es porque estaba mal planificado desde el principio o sea no hay otro tipo de motivos no hay motivo de que la crisis los clientes la gente no entra en mi negocio me han dejado de pagar ¿vale? y hay muchos de estos negocios que deciden o de gente que decide capitalizar el paro por ejemplo y emprendo ¿no? y arriesga todo lo que tiene a emprender así ¿no? un poco a lo loco bueno pues lo único que está haciendo es perder encima el poco dinero que tiene los recursos y todo lo demás ¿no? entonces yo creo que emprender ¿vale? emprender así de esa forma no es la solución porque suelen ser negocios suicidas negocios que ya empiezan muertos desde el principio ¿vale? con una base muy muy baja les falta todo esto les suele faltar a casi todos les falta experiencia les falta formación les falta recursos muchas veces yo lo entiendo que es movido por la necesidad ¿no? ahora vamos a hablar de necesidad y la oportunidad muchas veces es movido por esa necesidad necesito tres recursos a casa ¿no? ya pero es que si encima los pocos que tienes los inviertes con prisas encima estás perdiendo los pocos que tienes ¿no? bueno hay dos opciones a la hora de emprender ¿no? que siempre que es o por oportunidad o por necesidad yo si queréis os lo digo también si no queréis tomar notas no os preocupéis porque luego esto va a estar todo colgado en LinkedIn y lo digo para que no ¿vale? o sea que así sea mucho más vivo y podamos participar y cuando queráis hacerme cualquier pregunta o queráis hablar de lo que sea levantéis la mano y participamos todos o sea que yo creo que sea mucho más fluido hay dos opciones siempre para emprender una que es por oportunidad y por necesidad ¿vale? vamos primero a la de por necesidad que es la que bueno está un poco creciendo en estos momentos ¿no? yo no voy a decir ni digo que la necesidad o la oportunidad sea mejor una u otra ¿vale? hay negocios que funcionan que se han creado por necesidad y otros que no funcionan porque se han creado por oportunidad o sea que eso no tiene nada que ver se suelen hacer los que se suelen hacer entre comillas por necesidad bueno pues se suelen hacer siempre con prisas ¿no? y se suelen hacer bueno a la ligera ¿no? y les falta pues eso les falta no tienen ese perfil emprendedor les falta formación les falta experiencia les falta ver a realizar el mercado la competencia es lo clásico lo que siempre se habla ¿no? que dices esto es obvio sí pero es que faltan todas estas cosas ¿vale? no se analiza el mercado la competencia tu cliente la propuesta de valor es decir lo que vas a ofrecer al mercado ¿vale? la planificación financiera que es donde siempre se suele siempre suelen todos los negocios acaban cagándola siempre siempre todos esos problemas que hay alrededor acaban llegando siempre al mismo tema ¿vale? hay falta de todo siempre cuando se hace por necesidad no siempre suele ser así pero suele ocurrir en la mayor parte en la mayor parte de los casos cuando la gente suele emprender por necesidad le suele faltar este tipo de cosas y hay negocios insisto que se crean por necesidad que están funcionando muy bien por oportunidad esto es lo ideal esto es los mundos de Yuppie ¿no? lo ideal es vamos a emprender por oportunidad ojo o por oportunidad no quiere decir que siempre vamos a obtener buenos resultados pero lo mejor siempre es por oportunidad esto también en los mundos de Yuppie es decir se supone que por oportunidad se han realizado bueno pues tus carencias personales que tienes no sé si te falta experiencia formación te falta a lo mejor rodearte de gente ¿no? has localizado un mercado concreto en el que te vas a mover bien que lo conozcas o bien que no lo conozcas pero lo has localizado porque por el motivo que sea lo has visto has localizado un nicho importantísimo los nichos has analizado la competencia siempre hay competencia luego lo vamos a ver siempre nos llegan un montón de casos de emprendedores que nos dicen muchos que no tienen competencia que siempre hay competencia siempre aparte la competencia es buena han localizado sus potenciales clientes luego veremos que clientes no son todos tus clientes no pueden ser los jóvenes de 18 o 40 años por ejemplo ni las mujeres de tal a tal o de los niños no no focaliza ¿vale? luego hablaremos más del tema de los clientes ¿has definido tu propuesta es decir lo que vas a vender al mercado ¿la has probado ¿la has validado? luego veremos lo que es probar y validar lo que dicen los expertos ¿has planificado cuánto dinero necesitas y de dónde lo vas a sacar importantísimo y luego te rodeas de talento es imposible siempre saberlo tú todo esto se supone que estamos hablando por necesidad y por oportunidad yo lo ideal siempre es por oportunidad es decir hay que esperarse hay que preparar las cosas pero esto como cualquier cosa si vas a hacer un viaje tienes que planificarlo o sea que tampoco creo que estemos diciendo nada del otro mundo bien esto es una parte que la incluí hace poco porque nos llegan ahora mismo en estos últimos meses se está hablando mucho de qué es un emprendedor y qué no es un emprendedor como si hubiera emprendedores de primera y segunda categoría ¿no? es decir ¿qué es un emprendedor? un emprendedor es el que monta una startup un emprendedor es el que monta una frutería por ejemplo un emprendedor es el que consigue escalabilizar su negocio ¿qué es un emprendedor? pues para mí los emprendedores es cualquiera que se arriesgue ¿vale? independientemente si tu empresa la montas para ganar un sueldo a fin de mes o si la montas para lanzarla en cuatro mercados diferentes ¿no? eso es desde mi punto de vista ¿qué es un emprendedor? pues depende de los objetivos que te hayas marcado ¿vale? si lo que te hayas marcado es tener un sueldo a final de mes ole tus narices y montas una frutería ole tus narices ¿vale? si tu objetivo es que tu empresa tu negocio tu proyecto lo que quieres hacer es que se expanda en Europa en Sudamérica y en Asia ole tus narices me parece perfecto ¿vale? todos son emprendedores para mí son todos emprendedores no porque hayas montado una startup hayas montado una biotecnológica o hayas montado una frutería para mí eso es un emprendedor cualquiera que quiera ser un emprendedor cualquiera tiene que tomar decisiones y asumir riesgos y esto se lo va a encontrar siempre o sea siempre que abra una puerta siempre que se encuentre con alguien siempre que vaya a ver a alguien siempre va a tener que tomar decisiones y asumir riesgos siempre para mí eso es un emprendedor independientemente de que una empresa tenga 5 trabajadores o tenga un trabajador o sea es tú solo o tenga 200 trabajadores siempre hay empresas de 20 trabajadores y de 50 que no saben tomar decisiones ni asumen riesgos ¿vale? y a lo mejor un tío solo que tiene su furgoneta está constantemente tomando decisiones y asumiendo riesgos para mí eso es un emprendedor mucho más que un tipo que tenga una empresa de 100 trabajadores por ejemplo ¿vale? pero yo creo que hay que tener mucho respeto porque en diferentes foros en los que se ¿sabes? se están creando se crean como ese tipo de emprendedores ¿no? yo soy emprendedor tú no lo eres ¿no? que tú has montado una zapatería y yo he montado una plataforma online ¿no? ¿para qué? de cupotes otra plataforma 25 de cupones ¿y tú eres emprendedor? bueno pues a lo mejor no eres tan emprendedor como ese señor que ha montado un gimnasio por ejemplo en una zona de un polígono industrial porque es necesario es decir ha encontrado un nicho ese sí lo ha encontrado y tú vas a montar una plataforma y no vas a encontrar nicho él es más emprendedor que tú ¿vale? para mí ese es mi punto de vista importante como siempre vas a tener que tomar decisiones y asumir riesgos un poco con la experiencia que me han contado expertos diferentes expertos en diferentes áreas bueno elaboramos un pequeño cuatro o cinco preguntas que te debes hacer a la hora de tomar decisiones ¿no? es un ejercicio sencillo no quiere decir que siempre que vayas a tomar una decisión de pues me voy a comprar voy a lanzar un nuevo producto voy a saltar un nuevo mercado voy a contratar a un ¿vale? voy a ampliar o voy a cerrar un negocio una línea de negocio ¿no? para ese tipo de decisiones si es importante digáis si podéis este tipo de preguntas ¿vale? son preguntas muy sencillas que yo creo que es mejor tomar preguntárselas antes no evidentemente no después porque después ya no hay solución no hay vuelta atrás es importante ¿es necesario tomar la decisión que voy a tomar? ¿vale? esto es una pregunta tonta pero ¿es necesario? ¿es necesario que yo esté hoy aquí? ¿la podía haber dado por un videoconferencia por ejemplo? ¿es necesario lanzar un nuevo producto? ¿es necesario contratar a un informático? ¿lo puedo subcontratar? ¿vale? ¿es necesario tener no sé tener una tienda física? a lo mejor solo necesito tenerla offline ¿vale? ¿se puede hacer de otra forma lo que yo quiero hacer en ese momento? ¿qué objetivos pretendo conseguir con esa decisión que quiero tomar? pues no sé acaparar más mercado ganar la competencia bajar el precio captar nuevos clientes ¿vale? no sé ¿a quién va a afectar esa decisión? ¿al mercado? ¿a mis trabajadores? ¿a la competencia? ¿a los clientes? ¿a quién va a afectar esa decisión que yo voy a tomar? ¿qué recursos voy a necesitar? esto es importantísimo no solo de pasta sino de recursos humanos ¿vale? esta es una decisión que la puedo tomar yo solo ¿voy a necesitar necesitar no sé una inversión de capital por ejemplo o una inversión de un socio estratégico? ¿qué consecuencias puede haber con esa decisión que voy a tomar? ¿voy a bajar los precios? igual estoy echando piedra sobre mí no lo sé ¿vale? ¿y qué alternativos tengo si no sale? esto bien esto es importante lo de los planes B que siempre se suele hablar mucho de planes